Sin duda, los hechos inimaginables ocurren en cualquier momento del día. Un caso que ha provocado conmoción ha comenzado a circular en diversos medios de comunicación. Una mujer de Texas fue sentenciada luego de haber atacado hasta la muerte a una joven embarazada. Una noticia donde la violencia se vio reflejada una vez más ha acaparado los titulares de medios tanto nacionales como internacionales. Hace apenas unas horas se dio a conocer que una mujer recibió la pena de muerte luego de haber agredido de manera brutal a una joven que estaba en estado de gestación. Pero lo más perturbador fue lo que hizo con el feto. La sentencia de la mujer fue dada este miércoles 9 de noviembre por un jurado de Texas conformado por seis hombres y seis mujeres en el condado de Bowie, a unos 240 kilómetros aproximadamente al este de Dallas. Los miembros deliberaron durante menos de dos horas antes de dictar la condena a Taylor René Parker, de 29 años. Fue el mismo jurado quien el pasado 3 de octubre el condado de Bowie condenó a Parker por homicidio capital tras el asesinato ocurrido en New Boston. En octubre del 2020, de Regan Simmons Hancock, de 21 años, la joven embarazada y Taylor al momento de tenerla enfrente sustrajo al bebito del vientre, mismo que no sobrevivió. En una declaración que la madre de Regan ofreció ante el tribunal, se dirigió a Taylor Parker como un malvado pedazo de demonio de carne, mientras que la hermana de la víctima también ofreció sus declaraciones frente al jurado y a la asesina joven embarazada de 21 años.